Bien, empecemos la clase hoy 23 de julio del 2020. Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a concluir lo de las placas y las fallas. Y vamos a entrar rápidamente en el tema de cómo la Tierra en realidad se calienta por el fenómeno de convección. Y vamos a concluir de revisar el archivo, el archivo de PDF sobre fallas. Y se concluirá con el tema del tipo de rocas y el ciclo de las rocas, por cierto. Es bastante interesante ver que así como nos han enseñado el ciclo del agua, el ciclo de nitrógeno, fósforo, carbono, bueno, las rocas también tienen un ciclo. Entonces, eso vamos a hacer el día de hoy. Pero antes de hacer el día de hoy la clase, tres recomendaciones. Número uno, para el foro, en el foro, ustedes hacen su comentario y ahí tienen que sobre la marcha subir el archivo. Yo dejé ubicado que se suban hasta tres archivos de baja resolución, vuelvo a insistirle, no más allá de 500 KB. Porque si es más de eso, el sistema no los va a dejar subir. Uno. Si por algo de motivo, supongamos, y vamos a hablar de memoria, que Natalie Mesa hizo el foro, subió su archivo, pero de repente algo pasó y le faltó subir otro. ¿Cómo puede volver ella a subir? Si ya el sistema no le deja. Hay una opción como especie de contrarréplica de comentario. Entonces, tiene que buscar alguno de los compañeros que participa del foro y ahí subirlo como si fuese una contrarréplica. Ya cuando se revise, se verá que no es que ella está haciendo una réplica de un comentario, sino que está haciendo una añadidura de comentario. Eso ya no importa. Pero ella podrá subir su archivo o lo que le faltó en la primera parte. Primera recomendación. Segunda recomendación. Señores, yo he encargado a Nicolás y a Ingrid que los persigan. Porque no pueden ustedes enviarme tareas por correo. No porque no quiera recibirlos. Sino porque la plataforma tiene que registrar su participación y sus entradas. Caso contrario, no se pueden justificar las notas. El tema de la conexión para mí es importante. Pero, nuevamente, es como mi clase presencial. Ustedes verán que yo no les voy a dar ni un solo punto en la clase presencial por ir a la clase. Eso es obligación suya. Entonces, en realidad la conexión ayuda que nos veamos porque ustedes pueden preguntar. Yo, con mi pizarra, puedo explicar mejor conceptos. ¿Cómo no? Pero, usted tiene que subir las tareas. Todas las tareas y tiene que hacerlo a tiempo. Hay personas que se les olvida aplastar el botón de enviar. Por favor, cuídese de ese tema. Eso se le admite a un joven. Pero, ustedes ya son de otra época, son de otra era. Así que, no pueden presentar eso como justificación. Y, tercero, asegúrense de verificar la capacidad de lo que van a enviar antes de hacer el envío. Porque, si no, en ese momento la plataforma se queda como paralizada, atascada. Entonces, ahórrese, por favor, esa situación. Todas las tareas, señores, han tenido 10 días o 12 días de plazo. Por lo tanto, no me va a estar enviando un correo que diga, que justo el último día que le tocó subir la tarea, usted no pudo ir al cyber. Eso no se va a aceptar tampoco. Bien, con esas instrucciones o esas indicaciones, vamos a la clase. Vamos a continuar con lo que es la tectónica de placas. Y, dentro de las tectónicas de placa, tenemos la explicación del modelo de convección. Pero, antes de entrar al modelo de convección, solamente para hacer una retroalimentación. Aquí está la teoría del ciclo de Wilson. Y Wilson se encarga, justamente, de explicar cómo evolucionan las placas. Se encargan de explicar cómo evolucionan las placas. Y cómo se están formando, justamente, los riffs y las montañas, y las montañas en bloque. Entonces, aquí tenemos nosotros el valle escalonado, y además limitado por las fallas. Acuérdense que había fallas constructivas, había también fallas destructivas, y estaban las fallas que se movían en paralelo. Entonces, cuando hablamos de la formación de los riffs, estamos mencionando, justamente, este tipo de placas, ¿no? Las placas transformantes. Perdón, las placas transformantes son las de la simplicidad. Por acá están estas placas. Son estas, las placas de límites divergentes. Recuerda que las que convergen, se acercan. Y al momento en que se acercan, normalmente el movimiento hace que una de ellas se traslape, o se produzca lo que se le conoce como subrupción. Decíamos que, inclusive, estas placas convergentes pudieran ocasionar o ser la base de un movimiento o de una erupción volcánica. Mientras que las que divergen o las que se separan crean huecos. Y estos huecos son aprovechados para la formación de los océanos. Pero antes de ser océano, se construyen justamente estas zonas dorsales. que nosotros le podemos también llamar los riffs, que son los pliegues. Entonces, Wilson fue un estudioso justamente de los movimientos de las placas. Y hay una teoría que está llamada con su nombre, ¿no? El ciclo de Wilson. Entonces, él explica cómo se forma el Mar Rojo a partir de la formación de los riffs. También habla o explica de cómo se forma el Atlántico y el Pacífico, los océanos. Y menciona o especifica el origen de las cadenas montañosas que hay en estos océanos. Y cómo se dio lugar a estos océanos y a estas cadenas montañosas. Dentro de esta explicación, dentro de esta explicación, también el ciclo de Wilson da lugar al estudio o a la teoría de la formación de los Himalayas. Y estamos hablando ahora de la superficie terrestre. Estábamos hace unos momentos hablando de las partes oceánicas. También este ciclo es aplicado para la parte terrestre. Y menciona, no es cosición, es colisión, por si acaso, ¿no? A veces hay errores en la escritura. Que la etapa del Himalaya se produce por la colisión de dos placas. Y esto ya lo sabemos por la teoría anterior. Las dos placas se colisionan y se forma el área de subducción. Y entonces ahí tenemos los mantos que van a dar lugar a la formación de esta cadena montañosa en la superficie terrestre. Ahora bien, ¿qué ocurre con respecto al calor? Porque sobre esto es de lo que vamos en realidad a conversar. Entonces, la teoría de la tectónica de las placas indica que hay cambios de temperatura en la Tierra. Y son cambios que se dan justamente por transferencia de calor. La transferencia de calor es una de las áreas de estudio de la física. Y como tal, explica cómo el calor de una parte A es llevado o conducido a la parte B. De manera tal que hay un dibujo que me gustaría con ustedes desarrollar para que puedan entender de qué se trata el fenómeno de conexión. Antes de mostrarles, por supuesto, la figurita de la Tierra. Bien. Yo tengo mi casa. Todos logran ver el dibujo, ¿no? Sí, mis demás. Sí, más. Muy bien. Esta es mi casa. Y esta es la ventana de mi casa. Aquí está la ventana de mi casa. Entonces, yo tengo en tiempos, estamos hablando de Guayaquil. Yo tengo acá a veces temperaturas de 39 grados, ¿verdad? Centígrados. Pero el interior de su casa no está necesariamente a 39 grados centígrados. ¿Por qué? Porque todo depende del material. Este material de las paredes. A veces este material puede ser aislante, como por ejemplo las famosas casas galletas, ¿no? Que yo les sé decir ¿por qué se les dice eso? Porque son paredes hechas con una tecnología de construcción de tornillas novedosas, que es con espuma flé. Entonces, la espuma flé es un material aislante. Pero también yo puedo tener casas de paredes de cemento con bloque, ¿verdad? El tema aquí es que todas las casas tienen ventanas y por lo general entradas de aire y el movimiento del aire. Entonces, en este caso el aire el aire se convierte en un fluido. Esta palabra nunca se olvida. Estamos hablando de la convección. Entonces, este fluido y el movimiento del fluido hace posible que el calor ingrese hacia el área de nuestras casas. Y como por supuesto ingresa, se mueve, también sale. Entonces, aquí puede darse el caso que llegue a unos 37 grados en tierra. Puede darse ese el caso. ¿Bajo qué circunstancia? Bajo la circunstancia que no exista mayor movimiento de fluido, es decir, de aire. Si no tenemos un movimiento de aire, el calor se va a acumular en el interior de la casa. Como también puede ser que exista un movimiento de aire permanente y ya esta casa no registra 37, sino que baja los grados de temperatura. Lo mismo sucede con la olla en la estufa. eso también el agua se calienta o las cosas se calientan por el fenómeno de convección. Porque en ese caso el fluido es el agua. Es el agua. Ahora, se le denomina fluido, por ejemplo, al aire, al gas y al agua. Y estamos hablando ya de un principio termodinámico. El principio de la transferencia de calor por convección. Alguien va a decir, pero, y los materiales, los materiales también forman parte de este mecanismo de convección. Los materiales. ¿Alguna pregunta, señores, por ahí? O algo que no esté claro. Vamos ahora sí a pasar al tema de la Tierra. Entonces, ahora sí les muestro lo que está sucediendo con la Tierra. Nosotros partimos desde el principio de que en el interior está el magma incandescente con altas temperaturas. Y ustedes pueden ver en rojo esa bolita concéntrica roja que es la representación del magma. y el calor del magma se va a transferir a los materiales calientes, a los materiales que están de color amarillo, los materiales que están presentes en el suelo. Y, por supuesto, esto se genera por la convección y por el flujo de aire, el movimiento del aire, uno, dos, recuerden que hay agua. Por lo tanto, el agua también puede ser un mecanismo para que se complete la convección o la transferencia de calor que va desde el centro hacia la parte más fría que es el exterior. Entonces, cuando usted sale de la superficie terrestre de la tierra, el flujo del aire caliente va hacia el exterior y se encuentra justamente con aquellos niveles donde se encuentra la famosa capa de ozono y en el cual podemos encontrar temperaturas inferiores a los cero grados. Cero grados, señores, estamos hablando de menos 10, menos 20, menos 30. Entonces, en este gráfico nosotros podemos ver cómo el calor de la bola roja que es el centro donde está la representación del magma es transferido a los materiales de la tierra que están de color amarillo y de ahí la temperatura va descendiendo hasta llegar a la parte fría externa de la tierra. En ese descenso se genera una disrupción y esa disrupción se le llama subducción. Preguntas por favor señores. Sí, sí, Miss, tengo una pregunta, Moisés Miranda. El término disrupción, ¿cómo lo explica? Porque no me queda claro qué es una disrupción, no lo entendí. ya, usted tiene un cambio y llega un instante en que ese cambio no es gradual, sino que es abrupto. Los expertos o los científicos de la geoquímica lo definen como la transferencia de calor o los cambios de temperatura que son descendidos por subducción. Y si usted recordará, ¿cuándo se generaba la subducción en el movimiento de las placas? Usted mismo, Moisés. ¿Cuándo se generaba la subducción en el movimiento de las placas? Subducción. Así es. ¿Cuándo se Cuando las placas convergen, ¿verdad? Las placas hacen este movimiento, convergen y como convergen y su movimiento es hacia adentro, chocan y sucede esto. de manera tal que esto que está aquí abajo, esto se calienta. No, esto de aquí genera una especie de quiebre y de ahí yo tengo un movimiento abrupto en la capa que me genera la famosa erupción volcánica o un sismo también. Entonces, en el tema de la transferencia de calor no es que vamos a generar un sismo, pero sí generamos un cambio, una disrupción, o sea, no es la transferencia de calor de manera uniforme, como nosotros pensaríamos que se pueda dar, por ejemplo, cuando yo enciendo mi ollita, le pongo agua y pongo a cocinar una papa, yo ahí le estoy transmitiendo el calor o la temperatura por convección a través del calentamiento de un material y a través del calentamiento del agua. Acá genera disrupción porque la temperatura va a descender y habrán momentos en que descienda de manera rápida, abrupta. Ahí se genera la subducción. La subducción en el nivel D, que es lo que le menciona aquí su texto. Porque le toca cambiar rápidamente hacia la parte fría, a la litósfera fría, que es lo que se ve en azul. ¿Dónde está esa litósfera fría? Está en la estratosfera, pues, ¿no? Estratosfera, exósfera, ionófera. Está claro. Voy a hacer una preguntita. A ver, Félix. O sea que la subducción es cuando las placas como usted le explicó, chocan. Convergen. Cuando las placas convergen transversalmente convergen y chocan y se montan una encima de otra. Ahí se genera la subducción. Sí están viendo todos el marcador, ¿verdad? Mir, también otro aporte que yo también estuve leyendo, le habla Alvarado Pinto. Juanito, ¿cómo está? Sí, cuando yo estuve haciendo el deber también hay un dato curioso que dicen, que la placa que va a converger es la que es más densa. En el caso cuando es una placa continental y una oceánica, la que va a salir perdiendo, en pocas palabras, es la oceánica y por lo tanto esa de ahí es la que va a converger y llega a lo que sería hasta lo que sería la parte izquierda, no recuerdo. Es la que va hacia abajo y se transforma en magma. Esa es la que dice Juanito, esa es la que pierde, pero se genera un vacío aquí. Entonces, a esto le llama subrupción, área de subrupción. Se generan vacíos, se generan áreas en toda esta parte de abajo. Entonces, lo mismo sucede con la temperatura y con este fenómeno de transferencia de calor. No es uniforme la transferencia de calor. Habrán sitios en los cuales cambia bruscamente de temperatura y se genera o existe este cambio por la subrupción. Bien, continuemos. Creo que había una ya, esto corresponde a las fallas destructivas. terremotos. Entonces, los terremotos es justamente asociado a la convergencia también de las placas y a las transformantes. Entonces, las placas transformantes son las que me generan riesgos sísmicos. terremotos. Por ejemplo, por ejemplo, en la teoría de las placas o de el origen de los terremotos, se habla de un foco o de un epicentro. ¿Qué significa esto cuando nos dicen los expertos, ay, el epicentro se produjo a tres horas de Guayaquil? quiere decir que en ese lugar, en la profundidad, se generó ese movimiento de placa y ese fue el epicentro y el epicentro es el sitio que está más próximo a la superficie donde hubo ese movimiento. ¿Qué más conocemos? Conocemos que los sismógrafos son aparatos especializados justamente para evaluar el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Y claro, el sismógrafo también le ayudará a usted a medir o evaluar tendencias de movimiento, ¿no? Máster, y cuando hay las réplicas, ¿cómo se explica eso? Porque si se cae una placa sería como quien dice un golpe certero y se desvanece o se hace pedazos. A ver. Pero ¿de dónde salen las réplicas? Ya, recuérdate tú que habían tres tipos de movimiento de las placas. Estaba el convergente nuevamente, está el que converge, el que choca, está el divergente que se separa, y está el que va en movimiento paralelo, o sea, que se mueven así. Entonces, los terremotos tienen que ver con los movimientos convergentes y con aquellos transformantes. y entonces, una vez que yo he monitoreado con un sismógrafo un lugar X donde existió un epicentro, yo puedo seguir registrando qué tipo de movimiento se está generando en ese lugar y si es o no posible que se genere una réplica. no con exactitud, pero sí es posible predecir que la réplica se va a generar aproximadamente en tanto tiempo. Para eso se requiere una observación permanente y continua del sismógrafo y de las áreas de estudio, ¿no? Ahora, alguien va a preguntar pero y la Tierra es tan grande y ¿cómo hago? Bueno, ahí viene su teoría de bioquímica, ¿no? que le dice que usted tiene que ver dónde están los límites de las placas y viendo dónde están los límites de las placas empezar por observar esos límites porque en realidad esos límites son los peligrosos y los que pueden tener esos tres tipos de movimiento. Bueno, ahí tenemos una gráfica de los sismógrafos, ¿no? Y del tipo de vibración de los terrenos en las diferentes direcciones. Entonces, mire usted los parámetros que analiza. Analiza el movimiento vertical, analiza el movimiento de norte a sur y analiza el movimiento del este hacia el oeste. y según estos tres parámetros se puede definir si las placas están teniendo un movimiento convergente, divergente o paralelo. Claro que la predicción no es tan sistemática, pero sin embargo es posible predecir una eventualidad. Lo mismo sucede con el caso de los tsunamis, los tsunamis y los maremotos. Ustedes tienen también las escalas, entonces los sismógrafos, ustedes ven las numeraciones en las partes superior y la amplitud. De manera que la intensidad en realidad va a medir el terremoto y además también depende de las escalas que normalmente los definen como en un rango de 12 grados consecutivos. Y según estos grados se define la intensidad de la destrucción también o el efecto de la destrucción. La magnitud es otra forma de medir el terremoto. Entonces la magnitud en cambio lo asocia con la energía que ha liberado el movimiento de la plata. Y por supuesto a qué distancia se encuentran los epicentos, el epicentro, el epicentro del movimiento. Nuevamente a esta escala se la conoce como escala de Richard. Esas son las formas de evaluar o de medir los terremotos. ¿Qué pasa con los volcanes? Los volcanes tienen partes. Y este dibujo me gustaría mucho enfocar porque este dibujo nos va a permitir introducir el tema del ciclo de las rocas. entonces lo vamos a ampliar un poco más. El volcán tiene un con y este cono por supuesto es el que es el cono de salida de la nube eructiva y la nube eructiva tiene implicado la presencia de cenizas o partes de estas rocas. además de eso además de eso el sitio de salida específico se llama cráter y por el cráter usted tiene la expulsión de la nube eructiva y tiene también la lava el flujo de lava incandescente que es lo que ustedes ven de rojo ahora bien el magma es un material semisólido ¿por qué es el magma incandescente que en realidad cae hacia el cerro y aquí hay algo importante porque al momento de expulsar el magma a temperaturas altas también es posible encontrar el famoso furoclástico y este flujoclástico se asemeja mucho a una nubia de roca incandescente conforme el flujo clástico sale sale por el domo va bajando el domo del lava la temperatura va cambiando y bajando entonces ya se empieza a edificar hasta quedar lo que nosotros vemos de color oscuro en el suelo y nosotros tenemos que pensar que de repente eso presenta como cimiento pero en realidad es magma que se ha afiado y ha tomado el estado sólido completamente frío de roca entonces por qué me tomó la molestia de ampliar esto porque el fútbol del ciclo de las rocas está muy ligado al tema de estructura volcana y de movimientos eructivos que se generan por el movimiento de tarde es una forma de liberar calor mucho ojo es muy importante es una de las formas también de ir desde la temperatura más alta hasta la temperatura más fría en ese momento nosotros decimos que había la confección y se generaba o producía destrucción pues es un momento o de los ejemplos clásicos saliendo a temperaturas elevadas cambia la temperatura justamente para llegar justamente en material como una forma de diseño entonces aquí tenemos el magma va a dar lugar a las rocas líneas pero ahí nace otro concepto el tema de las rocas metamórficas o las rocas que cambian ¿por qué una roca puede cambiar? porque por ejemplo hay un contacto con algún mineral presente en el suelo entonces al momento en que esa roca o algún mineral o ese mineral se calienta por las altas temperaturas ahí lo tengo el concepto de roca metamórfica y las rocas que se quedan en los sedimentos se llaman por supuesto rocas sedimentarias ahora ¿qué más sucede? los sedimentos que forman las rocas sedimentarias pueden transformarse en rocas metamórficas las rocas líneas que se enfriaron del magma también pueden subir metamorfismo pueden cambiar uno de los elementos más mencionados en lo que es la formación de la tierra de la suelo es el hierro y nosotros ahí tenemos justamente en esta lámina de la formación de los basaltos grandesitas de la cita de la riolita todos ellos son rocas del magma que se enfriaron y forman estos repósitos o estos alimentos y son muy importantes que no está considerado todavía el hierro y que la sufre y según según sus contenidos inclusive estamos hablando de la presencia del cilis ¿cómo más se debe interpretar este ciclo de rocas? las rocas o el suelo también sufrió y así le voy a preguntar en pantalla ¿cómo se erosiona la tierra? veamos qué nos puede decir por ejemplo Jefferson Vera ¿cómo se erosiona? ¿cómo es posible que la tierra se erosione? por de gases de los nutrientes que contiene la superficie nada 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 ¿cómo yo genero erosión? pero ojo estoy hablando de erosión natural erosión por falta de agua por falta de agua o por excesos también puede ser correcto pero el agua natural pero el agua es uno uno de los mecanismos de erosión natural yo puedo inclusive erosionar el cauce de un río por el paso del agua eso es muy cierto y es muy válido ¿por qué más se puede erosionar la tierra? con la fuerza de los vientos yo estaba viendo el otro día perfecto ¿quién dijo eso? Juanito dijo creo Juanito creo que dijo correcto la fuerza del viento el viento también puede erosionar la tierra y claro un tercer elemento menos bueno yo le llamaría menos agresivo el tema o la presencia de la vegetación los árboles con sus raíces ellos también pueden generar cierto nivel de erosión entonces cuando yo genero la erosión yo tengo movimientos de del material rocoso y al momento de tener ese movimiento de material rocoso yo ahí puedo entrar al concepto inclusive de la formación de sedimentos de sedimentos y las mismas rocas metamórficas pueden también cambiar o llegar a formar parte del sedimento miren miren que se menciona de de la fusión también con el tema de las rocas igneas las rocas que han salido directamente de una erupción volcánica se han enfriado y quedan las rocas igneas entonces las rocas igneas pueden volver a fusionarse cuando pueden volver a fusionarse muy simple cuando yo tengo un movimiento de placa en el cual se puede hacer una grieta y la tierra se hunde entonces este material de roca ignea puede llegar nuevamente a la fusión y nuevamente formar el magma parte del magma a esto es lo que se le conoce como el ciclo de las rocas aquí nosotros podemos tenemos unos gráficos donde dice que el magma se encuentra en el interior de la tierra eso ya lo conocemos y acá hay un gráfico que va explicándole que a partir del magma y del enfriamiento y su solidificación se forman las rocas ígneas entonces este hay tres tipos de enfriamiento el enfriamiento el enfriamiento volcánico cuando se enfrían en el exterior del volcán las plutónicas cuando un grupo de ellas se queda por ejemplo en el cono y no salen por el cráter se cristalizan en el interior y las que están en los filos o en las grietas que le llaman las filonianas esos son el grupo de rocas que se enfrían y se quedan en grietas nuevamente usted no piense en un volcán como una estructura regular es una estructura irregular tanto en su exterior como en su interior y ahí usted puede apreciar grietas que es donde se va quedando parte inclusive hasta del material piroclástico se va quedando en esos filos en esas grietas y eso es la roca íngue aquí hay un gráfico muy interesante las capas de los sedimentos mucho ojo esto es capas de sedimento más no placa tectónica como tal alguien puede decir pero el sedimento es parte de la placa tectónica sí es cierto pero sin embargo el el sedimento se lo define como un conjunto de arcillas arenas gravas inclusive pueden haber restos orgánicos incluidos en el sedimento restos orgánicos de cadáveres de de animales restos orgánicos de árboles pedazos de ramas troncos secos y todo esto se deposita en forma de capas y van formando lo que le conocen como estratos de ahí que usted ve estos colores o estas divisiones entonces el conjunto de procesos de lo que es la caída lo que es la la reacción química de de este material rocoso a eso le llama la diagénesis pero esta diagénesis está asociada solo para los sedimentos los sedimentos que están formando los estratos nuevamente tengo la salida del magma tengo el enfriamiento del magma que me va a formar las rocas igneas pero un grupo de rocas igneas se van a quedar en el exterior y van a formar parte de los sedimentos y estos sedimentos ya se constituyen en una mezcla inclusive hasta con restos orgánicos luego de esto yo encuentro las rocas sedimentarias entonces las rocas sedimentarias que es el material ya más grueso con con mayor compactación vamos a decirle ¿no? siempre tiene cambios porque estas rocas sedimentarias se vinculan o se relacionan con otros elementos en la naturaleza y entonces vienen factores abióticos como la presión como la temperatura el pH no pero sin embargo el potencial de hidrógeno o la acidez y el tema de alcidez alcalinidad influye muchísimo en en esta en estos cambios de las rocas hacia las rocas metamórficas entonces las rocas metamórficas gracias a la presión o a las temperaturas intensas también pueden regresar a formar parte otra vez del magma y mucho más en aquellos lugares en donde hay hundimientos depresiones o por algún terremoto o maremoto también tsunami ellas se deslizan por las ranuras hacia el interior entonces esto en conclusión es el ciclo de las rocas el ciclo de transformación de las rocas preguntas señores por favor preguntas yo no sé si se han quedado sorprendidos porque no esperaban escuchar todas estas situaciones estoy anonagado así es yo creo que lo mismo máster yo creo que eso nos ha impactado estos cambios el tema en realidad de la geoquímica que es el estudio de la tierra es un tema que no lo puede usted visualizar de una manera más amplia y más concreta como por ejemplo el cambio en la calidad de agua por ejemplo o los cambios de temperatura atmosféricos eso es algo que para nosotros está más visible más a nuestro alcance para nosotros el tema del movimiento de las placas simplemente se ha limitado a la ocurrencia de terremotos o de sismos en menor escala o mayor escala y ahora último que hemos visto los tsunamis y pare de contar pero sé que con eso con eso usted trata de decir que en realidad las teorías que están no son tan certeras no, no las teorías son aproximaciones no son la última palabra son aproximaciones claro, esa es verdad por ejemplo tú sos Wilcox él habló sobre o él hizo un estudio de cómo se formaron los océanos cómo el movimiento convergente abre la planicie cómo la planicie se llenó de agua y cómo se formaron fosos da la explicación pero pueden haber otros factores que deba de estudiarse más pero la teoría es válida y la teoría le ayuda a usted inclusive hasta generar aproximaciones o a predecir ciertos cambios ahora con esto del ciclo de las rocas significa que el material particulado grueso de la tierra está en permanente cambio entonces la contaminación es uno de los agravantes y es uno de los puntos críticos en en todos los ciclos en el ciclo del agua en el ciclo de nitrógeno en el ciclo del fósforo en el ciclo del carbono y también en el ciclo de las rocas ¿por qué? porque por ejemplo al incrementar la erosión ¿qué parte del ciclo de rocas se ve afectado? pregunto a cualquiera de a ver veamos la lista de las personas escuchemos a a la niña vicuña la niña vicuña en la erosión generada por actividades antropogénicas o humanas ¿a qué parte del ciclo de las rocas afecta y por qué? ¿a qué parte afecta me dijo? vea eso esa niña vicuña está distraída no máster tengo interferencia con la sección de mi internet por eso la escucho yo entrecortado pero si estoy viendo más o menos lo que usted me está presentando dentro de la captura entonces si está usted viendo en qué parte del ciclo de las rocas la acción humana tiene más incidencia ¿y por qué? a ver ayúdenle la niña Becerra la niña Becerra está por ahí escuchando a ver ¿qué nos puede opinar la niña Sharon Morales esa niña que se sientan atrás y ahora ya no no se pueden sentar juntas con las amigas a ver la niña Sharon ¿cómo la contaminación o la actividad antropogénica incide en el ciclo de las rocas y en qué parte genera mayor impacto la niña Sharon Morales no responde y ahora en el internet peor la niña Roxana Herrera ayúdenle Roxana Herrera Miss puede ser espérate un ratito yo quiero escuchar a los demás el problema es que no quiero que esto se quede con con Moisés con Juanito con Félix con con Elías no quiero que se quede ahí ¿dónde están los demás? ¿qué están haciendo los demás? o sea han dejado esa máquina prendida y se han ido a ver televisión Natalie Mesa la niña Natalie Mesa Miss yo quisiera hablar ya un ratito un ratito déjame ver el resto la niña Campo Verde María José Campo Verde ¿qué puede aportar? María José Campo Verde María José sí repíteme una pregunta por favor ¿te das cuenta? ese es el problema ¿cómo la actividad antropogénica afecta al ciclo de las rocas y por qué? según lo que yo tengo anotado es que las rocas igneas también pueden cambiar elementos como son el azufre y el hierro no hija dime la actividad antropogénica antropogénica es humano ¿cómo la actividad humana puede alterar el ciclo de las rocas y por qué? ¿la actividad humana? sí por las erosiones correcto la erosión ¿qué hacemos nosotros para erosionar la tierra? las erosiones forman grietas ¿cómo nosotros erosionamos la tierra? eso quiero que me digas mencióname unas tres formas de agua por exceso de agua yo quisiera participar ¿cómo es eso? quema de combustibles fósiles mis gracias pero volvamos a la niña campo verde creo que es menciona dos formas en que la tierra es erosionada por el humano por las contaminaciones por dime ¿qué hacemos? eso es lo que quiero que me digas decir contaminación ya saben que no no dicen nada por la tala de árboles y la explosión en la minería puede ser eso ahí ahí ya enfocaste mejor tu respuesta la minería yo para hacer la minería paso maquinaria sobre la tierra y la remuevo ¿y qué voy destruyendo? ¿qué tipo de rocas destruyo? según lo que ya hemos visto fósiles fósiles y minerales no 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 ya hemos visto rocas sedimentarias rocas indias rocas sedimentarias y tenemos rocas metamórficas ya la niña María José nuevamente ¿qué tipo de rocas destruyo cuando hago minería? de primera mano ¿entra el entra el camión o entra la pala mecánica? ¿qué tipo de rocas daño? ya te lo dijeron hace un momento ¿ah? las metamórficas mentir bueno sí hubo un grupo de ellas pero de primera mano daño las sedimentarias y entonces voy minando o eliminando esos estratos esos estratos que fueron formados por rocas sedimentarias y por supuesto aquellas rocas que están en procesos de cambio que son las metamórficas también se ven afectadas no daño a las igneas cuidado porque las igneas recuerden que están más cerca de la falda del volcán allí están más las igneas en esas áreas pero pensemos en la minería en la minería en cualquier sitio en loja la minería que se da en por allá por Saruma entonces yo daño los sedimentos y daño los estratos ahí yo estoy interfiriendo con el ciclo de las rocas claro que cuando caliento alguien por ahí mencionó el tema de los combustibles finalmente ¿qué es el petróleo? ahora sí opina Moisés la pregunta es ¿qué es el petróleo? sí ya el petróleo no me contestes que es un un recurso natural no me contestes esas cosas dime dentro del conjunto de tipos de roca ¿qué es el petróleo? pero el petróleo no es una roca es es materia orgánica que por la presión se ha transformado en un hidrocarburo ¿qué es? ¿qué tipo de qué tipo de roca en los sedimentos es? es un fósil natural roca sedimentaria roca sedimentaria son sedimentarios correcto por favor ya sitúense en el en el en el ciclo de las rocas son sedimentos sedimentarios son estratos de sedimentos que se han formado y tienen ahí restos de los huesos de los huesos de los dinosaurios restos de de plantas o sea hay microorganismos también microorganismos también pero son sedimentos entonces yo erosiono cuando yo saco el petróleo y voy cambiando esos factores abióticos como por ejemplo la presión y y el flujo y recuerda que paralelamente está lo del tema del flujo de la de el cambio de temperatura y el flujo de los gases interiores del del suelo de las placas entonces esto también se ve afectado de manera tal que las actividades antropogénicas de la construcción también puede ser cuando yo he hecho una capa asfáltica y hago un camino también voy dañando parte de esto de estas rocas sedimentarias y voy también arrastrando aquellos grupos de rocas metamórficas entonces no permite también la expulsión del calor por ejemplo y recuerde que las rocas son porosas y a través de ellas viajan los fluidos de el aire el agua y los gases acuérdense que por principio físico los termodinámicos se le llama fluido a un medio a un medio en el cual se pueda transportar entonces ese medio de transporte en este caso de la temperatura puedo yo cambiar la temperatura a través de qué del paso del agua a través de un paso del paso del aire o a través de en realidad también de los gases ahí se explica el fenómeno de la convección y tal como dice Félix finalmente estoy bloqueando ¿no? estoy bloqueando ese flujo para los cambios de la temperatura de la tierra ¿no? que van desde lo más caliente hasta la parte más fría Preguntas señores Preguntas Máster yo tengo una pregunta A ver la escucho Podría repetirme o explicarme un poquito mejor porque no me quedó tan claro por qué se dice que el petróleo como que parte de las rocas sedimentarias esa parte no me quedó tan clara ¿por qué? porque bajo el concepto del ciclo de las rocas tenemos tres grupos estoy colocando en pantalla el grupo de las rocas ígneas el grupo de las rocas sedimentarias y el grupo de las rocas metamórficas entonces las rocas ígneas se enfrían enfriadas ellas empiezan a formar montones de arenas arcillas gravas y se unen con restos de restos orgánicos animales muertos pedazos de tronco seco rama seca y van formando capas que se denominan estratos y esto tiene que ver con la formación de los sedimentos entonces la presencia de un depósito de petróleo no es otra cosa sino un sedimento y un sedimento que por supuesto está enriquecido con minerales y con todo este conjunto de elementos como arenas entonces por eso se le denomina las rocas sedimentarias no puede ser una roca metamórfica porque las rocas metamórficas ya es el paso de la roca afectada por factores abióticos como la presión y la temperatura y la roca metamórfica usualmente puede inclusive hasta llegar a fundirse para volver a regresar al magma ¿qué otra pregunta tienen? por favor vaya encendiendo la cámara para poder para poder tomar ese screen screen enciendan la cámara por favor jóvenes ya hasta que todo enciende a Nicolás creo que tenía una pregunta ¿qué pasaba Nicolás? no Miss quería era aportar con lo que le estaba haciendo la pregunta la compañera bueno aporta pues mientras tomo nuestra foto era sobre que le estaba preguntando donde se hacía la erosión por parte del humano y yo le iba a decir que también se iba se hace la erosión por lo que es la agricultura intensiva el pastoreo intensivo y el griego artificial muy bien entonces el pastoreo y muchas gracias por la aportación Nicolás el pastoreo excesivo tiene que ver con los animales ¿no? por ejemplo las vacas por ejemplo los caballos todo lo que es las ovejas el paso de ellos sobre sobre la tierra y la comida que se extrae los pastos que se van reduciendo eso es parte también de la actividad humana porque nosotros como humanos entonces nosotros tenemos nuestros negocios de ganadería y ahí se genera ahí se genera erosión Ismael Carpio no ha encendido la pantalla Ismael Carpio no ha encendido la pantalla es que no me vale muy bien la cámara a mí bueno ya no importa la próxima dejen aunque sea una foto ya ya gracias a usted bien entonces este material por favor señores queda grabado ustedes repásenlo y va a quedar una tarea al final del material déjenme darle paso a doña Teresa que algo le ha ocurrido y no bien al final de este de este pdf ustedes van a encontrar unos ejercicios por favor yo voy a subir ya está subido el tema de la el tema de la formación de los dorsales de reigianés hay que avanzar bueno este de las placas tectónicas es el nombre de las placas tectónicas como tal más me interesa la investigación por ejemplo la formación de las de la fosa de las marianas y ahí hay unas preguntas donde se encuentra si podías indicar el tipo de límite convergente que es cuál es la placa que se subduce entonces por favor investigar estos ejercicios el ejercicio 3 el ejercicio 4 los daños producidos por los terremotos y más posteriores en el ciclo de Wilson también por favor hágalo hay que ordenar el ciclo de Wilson tiene que comparar lo que Wilson es la diversidad de las plazas la formación de las plantillas y la formación final del océano algo correcto a un de veces y el riesgo sísmico es decir tienen que ser entre 3 4 5 y 6 bien esta esas tareas las encuentran al final del pdf pero igual lo voy a dejar subido como tareas separadas vaya por favor trabajando en ello bueno muchas gracias y ahora mañana no